La información que tenemos es que a partir del día martes a las 4 de la tarde no se les ve y como dicen bien ustedes, al ser figuras públicas y con actividades públicas, es lo que ha alarmado a todos. Entiendo ya la familia hicieron las denuncias pertinentes en la fiscalía, ya vimos por ahí la ficha de búsqueda y nuevamente hacemos un llamado enérgico a las autoridades a que se esclarezca la desaparición y que nuestros compañeros regresen con vida a sus hogares. Finalmente no debería ocurrir y el llamado es nuevamente enérgico a que la autoridad nos dé la garantía y que finalmente nuestros compañeros regresen sanos y salvos y que no ocurran estas condiciones, que nada abonan a ese clima en el que todos nosotros estamos trabajando por retomar el rumbo a nuestro Estado.